Y aquí está con nosotros aquí en nuestra casita de sol a sol la doctora Carolina Vendaña. Hoy nos trae diferentes tips y curiosidades dentales. Bueno, vamos a hablar incluso de para qué sirven los dientes hasta realmente el chicle. ¿Qué tantos beneficios tiene o afectaciones? Bueno, vamos a conocer de todo esto hoy aquí en la revista de sol a sol. Bienvenida Carolina, qué gusto tenerte. Nuestra bella doctora. Gracias. Cuénteme, muchos se preguntarán, ¿verdad? Bueno, los dientes cumplen con ciertas funciones, pero ¿para qué sirven los dientes? Y ustedes dirán, ay mamita, pues para comer. Pero no, vean que no solo sirven para eso los dientes. Ahora la doctora nos va a explicar. Te explico ahí. Los dientes tienen muchas funciones, no solo es la masticación como decía. Los dientes tienen funciones desde el hecho de, a ver, masticar. Dan la relación que está dada del maxilar superior con el maxilar inferior. Es decir, la altura de la nariz al mentón está dada por los dientes. Es decir, aquellas personas que padecen de bruxismo, que gastan sus dientes, que pierden piezas, pierden esa dimensión vertical. Entonces, parte de la importancia de los dientes es la estética. La relación de los dientes va a dar la genética de la boca. Muchas personas cuando pierden los molares, las piezas posteriores, tiende a suceder que las mejillas se miran más hacia adentro. La cara se mira un poquito, ojalá, y es por eso. Inclusive, cuando las personas muy mayores que van perdiendo sus dientes, lo que ocurre es que la mandíbula tiene que compensar de una forma u otra. Entonces, lo que hace para poder cerrar, ella lleva los dientes, el maxilar inferior se va hacia adelante. Y por eso vemos muchas personas que tienen el mentón hacia afuera. Entonces, tienen esa función, ¿verdad? Tienen otra función importante de que los dientes sirven para la afonación. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros apoyamos la lengua para hablar, necesitamos los dientes anteriores, para dar la pronunciación correcta de las palabras. Aparte de esto, también es importante saber, ¿verdad? Que los dientes anteriores y los dientes posteriores tienen funciones completamente diferentes. Los dientes anteriores sirven para cortar y desgarrar los alimentos, mientras que los posteriores sirven para triturar los alimentos. Excelente. Ahora, bueno, tenemos otra de las filminas que estamos presentando y es el cuidado oral durante el embarazo. Mire, doctora, a mí me sucedió que durante mis embarazos, después, bueno, o estando, de repente estaba masticando y sentía un pedacito de muela y fui más propensa a tener caries. ¿Por qué, doctora? Bueno, durante el embarazo es importante tener cuidado de visitar al dentista. Las personas piensan que tienen que alejarse del dentista porque piensan en la radiografía, piensan en el uso de anestesia durante el embarazo. Y es cierto que hay que tener mucho cuidado, hay que evitar la radiografía en la medida de lo posible para proteger al feto y, por otro lado, también evitar la anestesia si es posible. Pero las personas, las mujeres embarazadas tienen cambios hormonales y como hay un cambio hormonal, entonces se produce un pH más ácido en boca y eso hace que se forme, que la bacteria trabaje más rápido. Entonces, si hay el embarazo, hace que los dientes sean más propensos a la caries. ¿Por qué? Porque hay un pH más ácido en el que la bacteria está trabajando todo el tiempo. Cuando uno está embarazada, tiende a picotear un poquito más, come entre comida y no todo el tiempo está cepillando los dientes porque si saliste, si comiste algo, no cepillaste tus dientes y está ese pH ácido que está influyendo en eso, hace que haya a veces desmineralizaciones. Si hay una desmineralización de los dientes, eso se puede ver. Entonces, lo que se indica en lugar de alejarse del dentista es que la embarazada visite de dos a tres veces durante el embarazo a su dentista para que ayude a disminuir la acumulación de la placa, para que esa placa no se vuelva dura y pueda ser posible que el dentista la elimine. Excelente. Hablando de bacterias que usted lo estaba mencionando, ¿verdad, doctora? Hay personas que cuando de repente tienen una infección, vienen y toman sus antibióticos y sucede que después vuelven a presentar el problema, persiste y ¿qué se va creando? ¿Una bacteria resistente? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, cuando nosotros tomamos antibióticos, lo que sucede es que va a disminuirse la infección. El problema está en que muchas personas piensan que al tomar el antibiótico ya se eliminó la infección por completo. El foco de la infección es el diente. Mientras no se haga un tratamiento de conductos, es decir, una endodoncia que se elimine la pulpa que está infectada, no va a haber forma de eliminar la infección. El antibiótico lo que hace es reducir esa infección y al reducir la infección el paciente se siente mejor. Entonces, deja de tomar el antibiótico y luego la infección va a volver a crear inflamación, va a volver a crecer la infección. Entonces, lo ideal y lo que se debe hacer es eliminar la infección. Ya sea, si por ejemplo hay un resto radicular que ya no tiene salvación el diente, hay que eliminarlo, hay que sacar la pieza para poder eliminar esa infección. De otra forma, si no es esto, si lo que hay que hacer es una pieza que tiene una caries muy profunda, que tuvo compromiso culpar y creó una infección, es hacer la endodoncia, restaurar el diente para eliminar la infección. Pero si nosotros tomamos antibiótico, lo dejamos de tomar y luego volvemos a tomarlo, ese antibiótico ya no funciona. ¿Por qué? Porque la bacteria crea lo que se llama resistencia. Sí. ¿Ok? Al ser la bacteria resistente al antibiótico, no importa cuántas veces lo tomemos, solo estamos causando daños al organismo por exponerlo tanto tiempo al antibiótico. Al liga, los riñones. Exactamente. Y ya no va a eliminar la infección. Ya la bacteria se vuelve resistente. Doctora, otra curiosidad, otro tip. Si no me duelen los dientes, ¿es que están sanos? No. Esta es una creencia de las personas que piensan porque los dientes están blancos, están bonitos o no duelen. No hay una afección, no hay una caries, no hay una infección. A la bacteria le toma muchísimo tiempo de gastar el esmalte. El esmalte es el tejido más duro del cuerpo, ¿verdad? Entonces, a una bacteria le toma inclusive años de gastar el diente a tal profundidad que llegue al nervio. Y mientras no llegue a una cercanía a la pulpa o no esté directamente sobre pulpa, no va a haber dolor. Entonces, siempre por eso tenemos que ir al dentista, hacer los chequeos, que es lo que las pacientes muchas veces dicen, el dentista me cuesta tan caro, pero lo que sale caro es ese descuido de dejar pasar tantas cosas, dejar pasar tanto tiempo y cuando llegamos al dentista, ya lo que hay es un tratamiento muy grande. Y lo podemos prevenir si vamos cada seis meses, si hacemos limpieza. Aunque yo no sienta dolor como paciente, el dentista puede ver la carie y es lo ideal, porque en lugar de gastar un diente mucho para eliminar una carie, vamos a hacer una restauración pequeñita, conservadora y evitar que el día de mañana haya dolor. Excelente. Otro, el chicle. Beneficio contra riesgo. Bueno, el chicle tiene muchos beneficios siempre y cuando sea un chicle sin azúcar, ¿verdad? El chicle sin azúcar lo que va a permitir en las personas que tienen mucha ansiedad, en las personas que tienen, como hablábamos la vez anterior del bruxismo, que es rechinar los dientes o apretar los dientes, el hecho de masticar un chicle y llevarlo de un lado al otro con la lengua hace que uno disminuye esa ansiedad porque estamos creando un movimiento que relaja los músculos masticatorios, el macetero, relaja la articulación y en el momento que nosotros queremos rechinar durante la noche, el músculo no está tan contraído, no tiene tanta tensión, entonces va a ser menor, ¿verdad? También el efecto, favorece el efecto buffer de la saliva, es decir, el chicle estimula el aparato digestivo, por lo tanto la salivación y al nosotros salivar estamos cambiando las bacterias que están en boca, estamos disminuyendo, creando un pH alcalino, estamos cambiando saliva, entonces son muchos beneficios, ¿verdad? Por otro lado... Ahora, no podemos sustituir el lavado de los dientes por los chicles, o sea, ya comí, me meto un chicle y entonces ya, no. No, 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 no se puede, el chicle se utiliza para las cosas que decíamos antes, ¿verdad? Ayuda para esto, pero no se puede bajo ningún punto sustituir porque algunas personas piensan que porque me siento mejor, que es un chicle con menta y entonces, eh... Sí, sí, es un chicle... Ya tengo lavadito los dientes. Exactamente, muchas personas lo sustituyen, ¿verdad? Y es importante recordar que necesitamos el cepillado, que el trabajo del cepillo es completamente diferente, el hilo dental, el colutorio, todo esto es necesario y también no es bueno abusar del chicle porque puede crear desgaste en los dientes si nosotros pasamos masticando el chicle todo el día, causa desgaste en los dientes y puede causar daño a la articulación. Excelente. Ahora, ¿qué hábitos debemos de evitar para poder tener siempre el buen cuido de los dientes? Por ejemplo, si hay algún tipo de bebidas que debemos de evitar, algunos procedimientos que hacemos con nuestros dientes que no son correctos. Bueno, hay cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Y en lo diferentes, cosas que la gente está acostumbrada en sus trabajos. Por ejemplo, la gente que trabaja en los salones y que usan las trabas, tienden a poner la traba en boca. Sí. O las personas que están utilizando que hilo, tienden a cortar el hilo con los dientes, la onicofagia, es decir, las personas que se comen las uñas, todo esto causa un desgaste en los dientes. Entonces, el abuso de bebidas carbonatadas va a causar una porosidad en el esmalte porque el abuso de bebidas cítricas y carbonatadas va a crear esa microporosidad y va a hacer que el diente también se manche. También hay personas que les gusta utilizar los piercings, que son los aretes en la lengua y no es lo más indicado. Yo he tenido pacientes que tienen sus dientes preciosos, que están muy bien cuidados y que de repente están masticando y muerden y se quiebran un diente. Es peligroso. Crea una fractura. Claro, puede haber una fractura y también va a disminuir hasta cierto punto la higiene oral, ¿verdad? Sí. Hasta morderse las uñas, o sea, eso puede afectar también los dientes. Claro, el morderse las uñas constantemente estamos creando un desgaste en los incisivos, en los dientes anteriores. ¿Cómo deben de cepillarse realmente los dientes? ¿Cómo deben de lavarse? O sea, el mínimo de tiempo. ¿Cómo debe ser todo el procedimiento, doctora? Bueno, los dientes, el mínimo de tiempo que debemos de tener es de dos minutos. Mínimo. Bueno, la idea es de hacer lo que nosotros llamamos cinco tiempos. Nosotros vamos a hacer movimientos de rotación sobre los dientes, sobre cada dos piezas. Vamos a ir lavando. Es importante que se laven las superficies oclusales, que se laven dientes por fuera, los dientes por dentro. Usan un hilo dental posterior al cepillado. Muchas personas lavan muy bien sus dientes, pero no lavan la lengua. En la lengua hay mucha acumulación de bacterias y hay personas que solo con el hecho de cambiar y lavar la lengua empiezan a ver que desaparece la litosis, el mal aliento. Y también es importante el uso de colutorios cuando nosotros terminamos de usar el hilo dental. Excelente. Ahora, ¿hay cepillos de dientes para, digamos, de acuerdo a la dentadura de uno? O sea, ¿hay suaves, hay medios, hay fuertes? Hay de cualquier cantidad de tipos de cepillos dentales y de pasta dental. Dependiendo del caso de cada persona, es importante nosotros elegir para el paciente un cepillo, porque hay personas que tienen sensibilidad y tienen que usar un cepillo de cerda suave. Hay personas que usan, por ejemplo, ortodoncia, necesitan cepillos de diferentes tipos de cerdas, de alturas diferentes, para que puedan pasar entre los brackets. Hay personas que necesitan, que es un conjunto, ¿verdad? Como decía, la pasta y el cepillo. Hay personas que pueden usar pasta en tratamientos periodontales que van a disminuir el pH, pero en otras personas que tienen sensibilidad no las pueden usar porque son abrasivas y van a crear un efecto, un desgaste de esmalte mayor. Entonces, es importante que el dentista sea el que elija con el paciente qué pasta dental va a necesitar. Hay otros que tienen descalcificaciones y necesitan aplicación de flúor. Hay otros que tienen fluorosis y no pueden estar... Entonces, cada paciente es un caso diferente. Por eso es importante que se elija junto con el dentista. Finalmente, hay un mito que se dice, mientras más azúcar consumo, más caries. ¿Puedo tener? A ver. A ver, es importante, no es importante tanto el hecho del azúcar que se consuma en el momento, sino el tiempo que estamos consumiendo azúcar. No es lo mismo comerse un chocolate ahorita y luego en 20 minutos otro que comer un chocolate detrás otro. O sea, nos podemos comer... ¿Por qué explico esto? Porque a la saliva, a la boca le toma aproximadamente 20 minutos para devolver el pH alcalino a la boca, el pH natural. Entonces, si nosotros mantenemos un ambiente ácido en boca, es decir, me como un chocolate ahorita, en 20 minutos me como otro, en 20 minutos... No le damos tiempo a la boca para que regrese a su pH básico y por eso es más fácil que haya la formación de caries. Excelente. Teníamos un reto para poderles explicar todos estos tips y curiosidades dentales que son excelentes haber recibido esta información. Doctora, ponernos al día siempre. Me encanta la forma en cómo nos explica porque realmente entendemos, nos familiarizamos más con este cuidado bucal que todos necesitamos tener. ¿Cómo la pueden contactar? A través de las redes sociales también. Y me encanta ese ángel que tiene la conexión con el paciente. ¡Fenomenal! Que a veces es verdad que nos cuesta... ¡Ay, vamos donde el dentista! Pero las manitos de este ángel bello que tenemos aquí. Gracias, doctora Carolina Vendaña. Un placer. ¿En las redes sociales la encuentran cómo? El Dental Care Center o doctora Carolina Vendaña. Excelente. Muchísimas gracias por toda la información y acompañarnos en esta mañana aquí en la revista de Sol a Sol. Gracias, Aide. Siempre bienvenida. Bueno, tenemos algo sabroso en la cocina. Nuestro chef, acompañado de Frida y Kenneth, están preparando un delicioso aplatillo. Ya pronto lo voy a acompañar también. Hello, buenos días. Estoy... Tiene una duda. ¿Cuál es tu duda? Es que dijo, tenemos algo sabroso en la cocina, el chef, no sé qué. No, lo delicioso es la comida, lo de la cocina. Es la comida, por supuesto que es la comida. Qué barbaridad. A ver, ¿qué vamos a cocinar el día de hoy? Mira, vamos a hacer una receta muy sencilla y rápida. Andamos cansaditos, un poquito desvelados. ¿Quiénes? Todos. Solo vos, Airo. Solo yo, la verdad que no solo yo. Pero aquí no se parece que muchos en sus casas se encuentran de alguna manera así o porque trabajaron mucho, porque salieron a una fiesta. Pero los compromisos de comer siempre están. Siempre están. Hay que comer cuando es una necesidad. Hay que comer todos los días de nuestra vida. Todos los días. Pero a veces estamos cansados, no tenemos ganas. Ay, qué pereza la cocina. Pues les voy a enseñar una receta bien fácil, bien rápida que les va a encantar. Vamos a hacer un pollito con vegetales a la parmesana. Sencillo, sencillo. Pero suena rico. A pesar de ser sencillo, suena súper rico. Es delicioso. Entonces, mira, lo primero que vamos a hacer en un bowl, vamos a poner sal. Vamos a poner música alegre, muchachos. Que en temo que el chef se despierta esta mañana. Ya estamos en Navidad y no hay música navideña. De verdad. ¿Cómo puede ser? Mi burrito sabanero. Pimienta. Ahí está René. Ahí está René. Y páprica. Vamos a ponerle un poquito más. Ah, lo pongan en esa canción porque René se pone celoso. Pimienta. René se pone celoso. Listo. Entonces, esta mezcla es con la que vamos a sazonar nuestro pollito. Nuevamente, chef. Sal, pimienta, ajo en polvo y páprica. Ah, ok. Perfecto. Les recomiendo cuando vayan a hacer elaboraciones al horno, pónganle páprica, está bien rico. Súper rico. A vos te gustan mucho esos ingredientes, chef. Me encanta. A mí me gusta también. ¿Quién te aprendí a querer el ingrediente? No, ya lo conocía porque mi señora madre cocina así con páprica. Y aquí lo tenemos. Entonces, miren qué sencillo es esto. Yo aquí tengo unas papas cortadas. Las tengo en trozos grandes. Crudas, crudas, chef. Sí, crudas, crudas, crudas. Las vamos a hacer al horno para tomar bastante tiempo. Entonces, vamos a colocar las papas por acá. En una fuente común. Un poquito de aceite siempre para que no se nos pegue la pizza. Aquí tengo zucchini. Pueden utilizar coliflor, pueden utilizar brócoli, pueden utilizar lo que ustedes quieran. Y el zucchini al otro lado. ¿De qué te reíces? Ay, no sé. ¿De qué te reíces? No sé, a estas alturas de la mañana yo no sé ni de qué me río, pero me estoy riendo. ¡Juizito! ¿Qué tenemos? ¿Ese es el efecto que andamos todos? La pechuguita de pollo. ¿Pollo? Ah, ok. Vamos a poner ahí que se pare, que sea como el árbitro de esa canción. A ver. ¿Para que te actives? Para que me activen, no la escuches, fíjate. Yo tampoco. Yo sí le escucho, muchachos, anamal, ustedes. ¿Cuál? ¿Cuál? Súbala a la radio. Ah, ok. Espolvoreamos. Es correcto. ¿Ese es el término? Espolvoreamos. ¡Eso! Porque me estás subestimando. Y cuando ya no me grabas, es así como se llama. Espolvorear, ¿no? Espolvorear, ¿no? ¿Qué es eso, chef? ¿Así se llama? Espolvorear en forma de lluvia, ¿no? ¿Cómo no? Eso ya es cuento. Ah, que no me lo crean, pues. Vayan a revisar y van a ver qué... Una canción sobre la lluvia, pues. Una canción sobre la lluvia. Ojalá que llueva café. ¡Oy! Una canción sobre la lluvia. Un punto. Un punto para el chef, ¿no? ¿Y por qué? Tus besos ríos como la lluvia. Ajá. No sé. Si la gota de lluvia fuera de chocolate... A ver, pues, canciones sobre chocolate. Eso ya no cuenta. Tengo un palo de bombón. Un serif de chocolate. A ver, a ver, canciones sobre chocolate. Canciones sobre chocolate. Este... Bate que bate. Bate que bate. No, espérate. Esa, esa, esa. Sí, yo no sé. Bate que bate. De hacer listo. Entonces, facilito simplemente es de cortar, colocar en la fuente, aceite de oliva, condimentar y al horno. ¿Y cuánto tiempo se queda en el horno? Ahora sí. ¿Cuánto tiempo va a estar? Vamos a cocinarlo a temperatura media, 170 grados Celsius aproximadamente, por bastante tiempo. 25, 35 minutos, porque necesitamos que la papa, aquí no es el pollo, sino la papa se cocine bien. Porque es bastante dura. Es un corte grueso, entonces necesitamos que se cocine muy bien. Voy a lavar las manos para mientras. Vamos a rociarle un poquitito de aceite. Para mientras baila el chef. ¿Cuánto tiempo entonces, más o menos? Que baila el chef. A partir de 30 minutos va a pasar en el horno. 30 minutos. Hay que estar monitoreando el pollo. Que baila el chef. Oye, el pueblo, el pueblo, el pueblo. Ahí está. Bate que bate. El pueblo dice que. Aceitito de oliva. Oí un tarpana entre las palmas. ¿Tienen tatuajes? Oíme, estas canciones yo me acuerdo de las piñatas. Oí, oí. Son bojas y tienen tatuajes. Y todo esto para el horno. Yo bailaba, yo la estaba mirando desde que llego. De repente, su mirada. ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Vámonos un poco. Qué buenos que son. Mejor. Control Master, ustedes ya saben que si ustedes me ponen una canción que no me gusta, no comen. ¿Ya viste? Ya viste el poder. Ay, ¿cómo te dicen? Vamos a un corte. Vamos a un corte. En la próxima baila. En la próxima baila. Nosotros nos vamos a un corte y ya regresamos. Cuando ven, vamos. Va a estar la receta. Lista. Solo de disfrutar. Y ahí sí vamos a bailar. Se puso nervioso. Ya. Ya venimos.